Los diputados no son nadie, son nadie, son nadie para poder hacer una opinión de si hay o no hay manos manejos. Le pido al señor gobernador que por favor lea la Constitución Política del Estado de Sonora y que lea por favor el artículo 42. Y si eso se contrapone, entonces yo renuncio a mi cargo como diputado y se lo dejo a ellos. Pero si el artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Sonora dice que el Congreso debe de calificar la cuenta pública, que corra por favor a su disque secretario de Finanzas.